¡Suscríbete! 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 Ya un poquito tarde nos hemos puesto las pilas Estamos viviendo en los baños termales del río ese que sale de un volcán y sale a 35 grados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se pelean acá al rodadito ¡No, compadre! ¡Te van a matar, compadre! ¿Que pasa? ¡Hejado! ¡S behaviár unite hermano! ¡Estoy hermano, compadre! ¡Cos, pos, pos,IO! ¡Estamos carrego! ¡Estamos ja potential! Agarró tierra con caca creo, ahora si vamos a ir a este río, tren, que es famoso, igual vamos a la derecha, es famoso acá en casi toda Bolivia, hace una vuelta muy turística, dice que este pueblo se construyó a base de ese río, es más o menos como Aguas Calientes, Machu Picchu, ese Aguas Calientes se construyó por este lugar turístico, vamos a ir a verlo, lo hicieron hace poco, es que hicieron la plaza y todo, han hecho todo reciente, vamos para allá, vamos para allá, a ver que, hay otros pueblitos acá cerca también, 8km, que son buenos, son turísticos, de ahí cascadas, así que todo, a ver sería bacán, ah bonito, ah, miren que bonito, acá te puedes lanzar un clavado, Pultín, ah, te creo, te creo, te creo a ti que te gusta clavar, oh mira que bacán, weón, que bonito, es transparente, acá te vas a ir, claro,itzerland, todo, no, oigan, yare popular, tocalo, ah, ya la escalera, mira, sí mejor, nada, 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 estás caliente, no, está caliente, no, estamos haciendo claros, está caliente, knap, no, estamos haciendo que, vamos a meter ya, clavado, está caliente, está caliente, está caliente, ¿no? no pero este es un río abierto no es que sea cerradito que rico este es el río que supuestamente te jala viene de volcán un volcán por allá y calienta calienta muy rico así que vamos a probar el agua vamos a cambiar esto ahora si te lanzaste pero no está chocada la cabeza contra el chiquitito está loco si es chaco no pisen ahí chicos ten cuidado cuando ven acá y pisen esa escalera acá me acabo de rebalar acá acá te doy que rico me va a valer la pena venir vos No puede treparse, parece un niñito gordito Llegamos aquí, ha sido uno de los lugares que hemos llegado con luz del día, más o menos Tepo 5 de la tarde, porque son solamente 4 horas desde frontera con Brasil hasta acá Son 200 y pico de kilómetros y llegamos muy temprano Lo que sí este pueblo tiene interesante es que nosotros pensábamos que era... Sabías que era un pueblo, pero es un pueblito que recién se ha desarrollado hace un año Que recién han construido su plaza, han construido las calles y todavía hay poquitos hoteles Así que nos costó un poquito encontrar dónde dormiste ayer Hay camping, sí, pero son un poco caros, así que al final creo que decidimos por lo mejor Vamos a hacer una competición Vamos, eh de acá no se ve no se si fue buen día estoy ahogado por qué hice eso la verdad que hay cosas que no se que hago estoy mareado encima perdí no se ve no se ve no se si están escuchando ahorita pero ya es hora de partir estamos a 32 grados 32 grados y lo que nos dijeron unos chicos es que tenemos 6 horas para Santa Cruz no creo que lleguemos por el calor que hace y el motor puede explotar así que vamos a ver si hay un pueblo en la mitad de camino para descansar o si hacemos Santa Cruz llegamos muy de noche y los pedazos que nos quedamos son lindos son tranquilos es un pueblo tranquilo se llama Residencial Monoseco y nos resideran como si fuéramos su familia aquí está el primo primo saludar a la gente invítalos acá para que vengan hola los invito aquí a Aguascalientes a conocer estas aguas mágicas estas aguas termales únicas en el mundo a nivel mundial aquí llega toda clase de gente de todas partes del mundo y invítalos a tu residencial bienvenidos los invito aquí contamos con un servicio completo de atención con desayuno almuerzo cena y las habitaciones que están bien acondicionadas para que la gente pueda descansar nos faltó el desayuno a nosotros gracias primito Residencial Monoseco acá está ahora ya tenemos que comenzar a partir porque tenemos harto camino que recorrer y con el bochito que va despacito así que no creo que tengamos un muy buen futuro hoy día por el calor que hace está increíble porque está aquí las decisiones forestales están impresionantes una locura han pasado helicópteros sacando agua del río donde estábamos nosotros para traer agua acá y tratar de apagar el fuego así que ahora vamos a tratar de irnos rápido para tratar de salir de este lugar primo de aquí un lugar para comer más o menos barato acá en el un lugar para comer